Ahora, os vamos a enseñar a hacer un corazón con alas, como este. Lo primero es, en cualquier papel, tener un cuadrado. Lo que vamos a hacer es llevar esta punta hacia aquí y vamos a doblar bien, desdoblamos. Luego vamos a llevar esta parte con esta. Lo doblamos bien y lo desdoblamos. Luego vamos a girarlo y vamos a llevar esta parte a esta, teniendo la siguiente forma, que van a ser una línea aquí en diagonal y dos en horizontal. Ahora vamos a pasar esta parte de aquí al centro. Doblamos bien, damos la vuelta y pasamos esta igual, el mismo proceso. Le vamos a dar la vuelta. Ya tenemos una parte del corazón hecha, que son los primeros pasos. Ahora vamos a llevar esto, esta punta, hacia aquí. En este caso, lo que nos va a quedar va a ser las alas de un color y lo que es el corazón de otro. Bueno, por eso podemos coger un papel que por un lado sea de un color azul, rojo, del color que tengáis, y por el otro blanco de otro color, que va a salir bien. Luego, hacemos lo mismo con la otra parte y doblamos bien. Le damos la vuelta. A ver la vuelta, vamos a dividir esta parte más o menos en tres. Por ejemplo, hasta aquí más o menos. Y nos vamos a llevar todo esto para acá, cuando ya lo tengamos bien dividido. Más tarde vamos a retirar esto, esto lo retiramos así un poco y esto lo metemos para adentro. Y nos va a quedar algo así. Lo hacemos con la otra. Abrimos así un poco y apretamos. El siguiente paso va a ser, en este lado, vamos a coger esta parte y la vamos a poner así, haciendo un triángulo aquí y lo mismo la otra. Y nos va a quedar una cosa parecida a esta o igual. Depende de allá de cómo saca los pasos. Luego, vamos a coger esta esquinilla, esta, y vamos a doblarla así un poquito. Que nos queda así. Y con la otra igual. Y ya, le vamos a dar la vuelta y vamos a tener nuestro corazón con nuestras alas. El corazón de una forma de un color y las alas de otra. Espero que haya gustado. Y hasta la próxima.